¡Ah! ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¡Venga, siéntate! ¡Muy bien, patita! Así que sentadito el cachorro y la patita, ¿no? Anda, anda. Anda que el cachorrito no es nadie. Y la mami. La mami ya sentarse, no sé si yo iba a salir. Pero el niño se lo quita. Mira de si hay machito o hembra, Claudia. ¿El cachorro? Sí. ¿Qué es una hembrita? ¿Una hembrita? ¡Ay, qué bonita, por favor! Mira cómo... ¿Y la patita, a ver? ¿Te gustan las chuches, eh? Vete con mami. ¡Mami! ¡Mira, patita! ¡Ay, qué cosa, Claudia! ¡Ay, se falta ya besito! Así que siéntate y patita, ¿no? Que lo toco, que ya sabe cómo hace todo. Sí. Mira la mami. ¿Lulú? La Lulú la pone, no sale, nada más que aquí metida. ¡Ay, Lulú! ¿Qué va a ser? Ahora si la pongo. ¿Qué va a ser? ¿La puesta? ¿Lulú? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué bonita, eh! Por Dios, esta barrigona. Esta barrigona, qué linda. Da la patita Lulú aprende Sí, ella también aprende ¿Quiere aprender? ¿Los otros cachorritos dónde están, Lulú? Sí, en tu mamá ¿Eh? ¿A quién quiere la chucha? Uy Ya va la mami a enterarse qué pasa